Se que no es fácil mirar si a lo soy hablar No es fácil ser una huella en la orilla ni espuma en el mar Quiero interpretar esa frialdad de tu cara Yo necesito abrazar ilusiones, sentirme capaz Y que me diga palabras bonitas cada madrugada Habla mi vida sin miedo Rompe el silencio que tanto me hace llorar Dime que será, será, será Y el amor se va, se va, se va Si tú ya no estás conmigo Dime la verdad Ahora ya sé que tus labios callados me gritan que no No son la cura de nuestras heridas ni de este dolor Quiero volver a sentir que respira un poquito este amor Seguir sabiendo que late en tu corazón Dime que será, 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 será Si el amor se va, se va, se va, se va Si tú ya no estás conmigo Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Dime la vida Dime la verdad Dime la verdad Y el amor se va, se va, se va, se va y se va Que el amor se va, se va, se va Si tú ya no estás conmigo Será, será Si tú ya no estás conmigo Si tú ya no estás conmigo Será, será Si tú ya no estás conmigo Si tú ya no estás conmigo